Los chats, los mensajes, ¿desde qué fecha? ¿El 28 de septiembre? ¿29 de septiembre? Son públicos. ¿Son públicos? No, mentira. No son públicos. Alguien se lo dio a uno o dos medios de prensa. Que ustedes lo conocen, es un colega de ustedes. Esos dos medios de prensa claramente tienen una vinculación política. Esos medios de prensa, diariamente o semanalmente, según la realidad política, van filtrando información, ponen la música y todos los que estamos acá, ustedes y nosotros bailamos al ritmo de la música, que ponen dos medios de prensa. Yo intenciones no puedo adjudicar, esa es la realidad. Pero ustedes saben perfectamente, uno o dos días antes, cuál es el chat que va a salir. O sea, ¿mi error cuál es? Haber elegido a la persona equivocada. Lo dije el primer día, lo repito por si alguno todavía no se desayunó. Lo dije el primer día, lo dije el primer día.